...también que están aquí presentes, no más faltan dos, Samuel y Ezequiel que están ahorita en el trabajo. Amén, no se me olvide de uno, ¿verdad? Es que una vez se me olvidó un hermano, fue una iglesia ahí. No, me dio a Sama y la pena que yo le dije. Es que me pido volver a ver tantos que son. No son muchos, nomás son siete, el número perfecto. Gracias a Dios, hermanos, por saber, hablé con él esta semana. Y tiene planes de venir para acá, con sus esposos, con sus dos hijos. Y gracias a Dios por aquel que está aquí también en esta noche. Amén, no se me diga, mi hija. Y este canto que voy a cantar se llama Esposa de mi Pastor. Y escúchalo, hermano. Saludamos con todo nuestro corazón. Esposa de mi Pastor se llama este canto. Amén. Existe una mujer Que he llegado a querer Como madre, como hermana Como la amiga, no lo sé Sus consejos, su regalo Ha mezclado con amor Y por eso yo la quiero Y por eso yo la quiero Esposa de mi Pastor Ayuda y goñar Ayuda y goñar De mi Pastor elegida Ayuda y goñar Compañera de la vida Compañera de la vida Compañera de la vida Compañera de la vida Dios me llamó concierta Esposa de mi Pastor Esposa de mi Pastor Esposa de mi Pastor Yo con respeto la quiero Amén. 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 Esto lo sé yo, mi vientre Pero en mi vida cristiana, pero en mi vida cristiana Muchos lo quieres querer Ayúdame la ilumina El pastor elegida Como esposa, mi vientre Como madrera de la vida Dios te llamó Sierra El gran del misterio Esposa de mi pastor Esposa de mi pastor Dios te llamó Sierra Yo no respiro la tierra Dios te llamó Sierra